Hey, ¿cómo están? Soy Jan Marco. Para toda la gente de Guaula Revista, un fuerte abrazo. Amigos de Guaula Revista, qué gusto compartir con Jan Marco, como siempre, un gusto. Estamos aquí en el Geekzone celebrando este lanzamiento de Nuevo Sencillo, ¿no? Sí. Ghost Hound es un grupo increíble de rock. De rock, un poco de country, un poco de bluegrass. Está interesante lo que están haciendo. Los acabo de escuchar ayer, un poco del álbum, y ahora en vivo es maravilloso poder escuchar una banda que suena igual que en el disco. Es súper cool. Y justamente en el Geekzone, donde todo el mundo quiere tener una guitarra Geekzone. Bueno, el Geekzone Showroom siempre tiene esa magia que a todos los que nos gusta tocar guitarra, cada guitarra que vemos la queremos llevar a la casa. Así que no se puede, pero podemos disfrutarlo. ¿Recuerdas tu primera guitarra? ¿Quién te la dio? ¿La compraste? Papá, recuerdo esa guitarra. Era una guitarra que tenía él. Era una Falcón, de fabricación peruana. Esa guitarra creo que terminó en un campamento, en una fogata, creo. Pero era una guitarra de nylon, de cuerdas de nylon, recuerdo. Y mi primera Geekzone la tuve en el año 2007. Fue una, se llama Singer Songwriter Deluxe. Y después mi favorita guitarra es la J-45. Guau. ¿Y qué se siente tenerla en la mano? Componer con ella también. Bueno, es parte de mi cuerpo, literalmente. Es parte de los que menos que escribimos en guitarra. Es un instrumento que habla por sí solo. Es verdad. Y hablando por sí sola también hablan tus canciones. Gracias. ¿Cómo vienen esas melodías a tu vida? Yo creo que es un don de Dios. No te podría decir exactamente de dónde viene, pero sí puedo deducir que es una gran capacidad de observación. Es una gran capacidad de síntesis también, porque estás contando una historia en dos o tres minutos, ¿sabes? De alguna manera hablamos por la gente también. Mucha gente que se expresa a través de canciones. Que no sabe decir algo y escucha una canción y es lo que más o menos quiere decir. Es verdad. Y así, así. Y obviamente vas cultivando el oficio, ¿no? Porque si lo dejas también te puedes como flojear el músculo un poco, ¿no? Es verdad. ¿Y qué canción vino en un momento completamente inesperado para ti? Y que a veces uno no le apuesta que sea un éxito y fue un éxito. Bueno, tal vez, este, Sentirme vivo. Fue una canción que escribí en el año 97 para Emanuel. Él estaba buscando canciones en esa época y apareció esa canción. Tal vez la que también me agarró de sorpresa fue Hoy, una canción que cantó Gloria Estefan. Yo vivía aquí en Miami en esa época y de repente me agarré el charango, que también me gusta mucho el charango. Y extrañaba ese día mucho mi país, ¿no? Nos pasa a todos los que vivimos fuera hace tantos años que siempre hay un momento de melancolía. Y la hice sin ningún afán de nada, ¿sabes? Como que hiciera una expectativa o qué, oye, es que a veces pasa que vamos a escribir una canción que más o menos tenga la magia de un single. No, esa canción la escribí. La iba a grabar en mi disco, en el disco Resucitar del año 2005. Y preproduciendo la canción con Sebastián Cris, entra Gloria al estudio, Gloria Estefan, y escucha de ese disco, de la preproducción, escuchó tres canciones. Tu fotografía, Mientras tanto y Hoy. Y me dijo esas canciones, digo, las voy a grabar en mi disco. Y dice, no, las quiero grabar yo. Y ahí viene el tema del desprendimiento del autor. Dices, ok, si la canto yo, la va a escuchar un grupo de gente, si la canta Gloria Estefan, la va a escuchar mucha gente más. Sin subestimar ni sin defenderse del trabajo que vengo haciendo hace tantos años, pero es la realidad. Una artista global, con esa magnitud. Y creo que hoy fue una canción que sí me tomó por sorpresa. No me imagino que iba a ser tan grande. Y recuerdo que el video musical fue grabado en el Cusco, ¿no? Y incluso cuando yo me enteré que Gloria era Machu Picchu, grabar el video fue un regalo, ¿no? Porque mucha gente, además, la historia del video habla sobre una suerte de amor. Pero originalmente la canción está basada en el amor hacia el país de uno, ¿no? Es verdad. Y lo fue proyectado gracias a ese video. Sí, sí, sí. Aparte me encantó, imagínate. Siempre promover. Mira, mira, lo que le cuesta a un país latinoamericano, a nivel de publicidad, promocionar su país. Claro. La música también genera divisas a un país, así que... Es verdad. Interesante. Y estamos hablando también de estos chicos que quieren ser músicos. ¿Cuán importante para ti es promover la música en las escuelas? La mentoría es interesante, sobre todo cuando tienes que explicar a los chicos algo trascendental, que más allá de su talento y de la vocación que tengan para la música, es preguntarse para qué quieren ser músicos. Porque hay mucha gente hoy en día que quiere ser músico para ser famoso. Y ese no es el camino. La fama es como el apéndice, ¿sabes? Lo tienes ahí y no sirve para nada. No sirve para nada. La fama es muy rápida, es muy efímera. Lo interesante es llegar a una carrera que te permita sostenerte en el tiempo. Y saber que ese sostenerte en el tiempo tiene sus ups and downs, ¿sabes? Que no siempre vas a estar arriba, 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 arriba. Saber disfrutarlo. Creo que poder contarle a los chicos ese tipo de cosas es lo que los hace pensar y decir, ah, ok, ¿para qué voy a dedicarme a la música, no? Y la música tiene una infinidad de carreras dentro del mundo de la música. Hablo hasta de derecho autoral. La docencia, puede ser maestro de música. Hay músicos ejecutantes que trabajan en diferentes proyectos. La música es un universo maravilloso. Y debería promocionarse mucho más porque o la música es un hobby o es para ser famoso. Pero dentro, en el medio, hay un montón de lugares donde poner la música y eso es bueno que los chicos lo sepan. Y lo bueno es que tú ya también has dejado doblemente la semilla en la música porque tu hija también está muy metida en la música y está con gran éxito también. Me encanta, me encanta. Estoy muy feliz, agradecido. Agradecí infinitamente de que mi hija haya encontrado un camino en la música sola. Sola, ¿sabes? Lo que tú ves y lo que has podido, me has contado que la has también entrevistado. Ella es muy auténtica. Se merece lo mejor porque se está esforzando muchísimo para eso. Fabián, mi segundo hijo, también está estudiando aquí en la universidad. Y la tercera, aunque no lo creas, también es músico. Así que Nicole, por un lado, Fabián y Abril están haciendo lo suyo y me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Es algo, es un regalo. ¿Te imaginarías tal vez una banda? Mira, los montaneres son familia musical. No, no. No, no, no. No, no, para nada. Que hagan su camino independiente. No estoy en contra del otro, obviamente, pero en mi caso no, no, no. Cada uno tiene un camino diferente. Lo que sí es, es que me gusta ser, yo quiero ser papá, no quiero ser manager. Yo soy papá. Papá de mis hijos. No soy más que eso y si quieren un consejo se los puedo dar. Obviamente los puedo encaminar. Es una carrera muy difícil. Es una carrera donde tu capacidad de frustración tiene que ser controlada al máximo porque son más las puertas que se cierran de las que se abren. Entonces, ahí estoy, ahí sosteniéndolos. Claro, mejor es ser papá. Es mejor ser papá. Yo, al menos, yo prefiero ser papá que otra cosa. ¿Y cómo encontraste tú ese camino y ese sonido y esa vía por la música de tu ADN, de tu esencia? Porque a veces se va uno por todos lados, ¿no? Yo creo que es cuando te reflejas y te reconoces y ves qué tan auténtico puede ser en la música. En la música te puedes dejar llevar también por la moda. Y la moda es una ola muy peligrosa porque a veces te puede revolcar y no apareces nunca más. O la puedes surfear increíblemente bien y salir de ella y te vas a otra ola y a otra ola y a otra ola. En mi caso, yo intenté buscar mi identidad en la música y si de repente existía la posibilidad de renovarme, era siempre bajo la misma consigna de no perder mi identidad. Es como que el día de mañana me tengo que poner una peluca para cantar. No. Claro, no eres tú. Soy pelón. Así será por el resto de mi vida. O sea, no tengo que inventar. Te puedes reinventar, sí, es importante reinventarse, pero no dejar esa esencia. Porque tampoco, creo que una de las misiones más difíciles en la música es no repetirse. Créeme, creo que es lo más difícil, no repetirse. Y eso es lo más duro que le puede pasar a un artista. Claro. Y por último, cuéntanos qué nuevos planes vienen en el 23. Acabo de terminar de grabar mi disco número 17 con el maestro Julio Reyes. El primer silencio sale ahí por junio y es una sorpresa muy linda. Tengo buenas colaboraciones en el álbum. Y nada, he estado bastante concentrado en eso y muy pendiente de lo que viene ahora en mi carrera. Preparando obviamente gira para finales de año. Estoy feliz, estoy muy contento. Agradecido de poder seguir estando en esta carretera. Es verdad. ¿Y Julio Reyes es un crack? El máster. El máster. Maestro Julio Reyes. Increíble. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.